¡Suscríbete al canal! Si hay que elegir entre sacrificar la economía o la democracia, hay que sacrificar la democracia. Yo no sé si ya veis quién es Carlos Fernández Liria. Carlos Fernández Liria es un referente en Podemos, es profesor de filosofía en la Complutense de Madrid. Dicen que es filósofo, ensayista, guionista. Y es uno de los referentes ideológicos de Podemos. Y lo que dice en su libro Educación para la Ciudadanía es eso. Si hay que elegir entre sacrificar la economía o la democracia, hay que sacrificar la democracia. Esto no lo dice alguien, digamos, de ese lado que debería decir, no sé, algo quizás un poco diferente. A lo mejor no es una ideología y es simplemente algo que suelta porque sí. Una frase filosófica o una frase que atribuye al contrario. No lo sé. Si alguien lo sabe, oye, que me lo diga. Pero bueno. En fin. Vamos a ver cómo está el mercado. El mercado está un poquito raro por el impulso que ha dado. Vamos a ver. Ayer generamos, si lo visteis, yo creo que sí. Lo estuvimos viendo además y estudiando. Hubo una divergencia bajista. En una hora cumplió. Y ahora que buscamos esa misma divergencia, pero en cuatro horas. Para que se produzca, tenemos varias figuras que podemos hacer. Un par de cositas. Os voy a enseñar una operación abierta. Para que veáis tomar decisiones a destiempo, malas decisiones, lo que puede pasar. Tanto en positivo como en negativo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño mapa de cómo están las cosas. Ahora, cara al miércoles que viene, día 2. Sabes que en el 1 y el 2 tenemos reuniones del FOM. Y el día 2, pues bueno, tendremos 0.75 posiblemente. Por parte de la FED. Y bueno, pues a ver qué efectividad o qué efectos tiene dentro de nuestros mercados. Así que bueno, sin más, comenzamos que es viernes. Y hay que pasar el fin de semana lo mejor posible. Vamos a ello. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues sin más, directamente vamos a este modelo de precio de Bitcoin. Donde pienso, mi humilde opinión, es que volveremos a tocar esta línea morada. Tocamos una vez, tocamos dos veces, tocamos tres veces. Estamos buscando ese cuarto toque que no llega. De momento no llega. No quiere llegar. Así que ahí seguimos. Sí que es cierto que llevamos poco tiempo o menos tiempo en esta zona. Por debajo de la línea naranja en comparación con otras veces. Estamos muy cerca de llegar al mismo tiempo que estuvo en esta otra ocasión. De momento lo que hemos salido al alza tampoco es una barbaridad. Pero bueno, está bastante bien. Bien, respecto a operación. Tengo una operación en Skilling. Que estuvimos, bueno, la última vez hice unas compras. Hicimos una compra en esta zona. Hice otra compra en esta zona. Hice otra compra en la ruptura. Hice otra compra ya post-ruptura. Ayer la tenía al alza y podía haber tomado la decisión de cerrar. De hecho, con más beneficio que hoy. Está en 950 dólares. Estamos en cuenta demo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo yo que había decidido si me cae y me viene a la zona de donde decía yo ayer, ¿vale? En el que pensaba yo que podía caer. Diecinueve ochocientos aproximadamente, cierro. De hecho, en la clase de los alumnos de la academia estuvimos viendo esa posibilidad, viendo esta misma operación. Y claro, podría haber tomado la decisión de decir, ah, cierro ya y ya está. Pero no lo hubiera cogido igual. Aunque, bueno, al final más o menos por ahí andaba un poquito más abajo. Quizás estaba ayer la operación, ¿no? Pero bueno, me da igual. No ha llegado. Con lo cual, pues al no llegar y no llegar a una zona de soporte importante y muy cerca de beneficios, pues no se ha vendido. Está bien. 900 y pico pavetes ahí. Ya os digo, es de la cuenta demo. O sea, tampoco vayamos aquí a pensar que esto es así. Igual que una cuenta también aciertas. En otras cuentas, no penséis que todo el capo es orégano. No es verdad. O sea, yo tengo tu cuenta, pero cuentas en pérdidas. O sea, y no pasa absolutamente nada. Yo lo digo bien claro. Y esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Si alguien te dice, no, no, yo nunca las tengo en pérdidas. Mentira. Pero para que veáis un poquito la forma de operar. Donde yo hubiera puesto ese trailing stop, por así decirlo, una bajada un poquito en un momento dado sin perder beneficios. Lo hubiera puesto en esta zona. Entré en la parte, en este fake count. ¿Veis esta zona que hay aquí, esta doble vela? Pues ahí entré. ¿Por qué? Porque pensaba que era una zona de compra muy adecuada. Efectivamente, así fue. Entré después aquí, previo a esta subida. Entré en la ruptura. ¿Vale? Pensando pues que si la ruptura salía al alza, tenía margen de sobra y estaba bien para poder coger dinerito. Y si no se venía abajo, también tenía margen de sobra porque mi media no era mala. ¿Vale? Mi stop, en teoría, estaba por debajo de este mínimo. ¿Vale? A partir de ahí empieza a subir y en el momento que rompe y veo que va a cerrar por encima de este máximo, otra compra. ¿Vale? Y a partir de ahí ya lo dejo. Ya lo dejo. Y bueno, pues no cogí beneficios porque quería enseñarlo ayer en la escuela. Y quería enseñarlo hoy también para que veáis un poco lo que hubiera sido tomar decisiones precipitadas a la hora de cerrar. Si hubiera cerrado, por ejemplo, aquí o ayer, hubiera dicho, hoy, venga, ya cierro aquí. Me hubiera perdido más dinero de lo que tenía. Entonces, bueno, ¿por qué os digo esto? Porque creo que es interesante en un momento dado tenerte en planza y dejar correr beneficios. Y eso es uno de los grandes errores que cometemos absolutamente todos. Que cuando llega el momento de recoger beneficios no los dejamos correr lo suficiente. Eso, yo sé que yo muchas veces peco de ello. Sé que la mayoría de la gente peca de ello y por eso quería enseñarlo. Por otra parte, vamos a ver, el SP500 ha cerrado en la parte más alta prácticamente que podía cerrar. Dentro de estas líneas de máximos, vamos a ver si nos la podemos llevar. Ahí. No ha llegado a tocar. Tenemos toque aquí, toque aquí. ¿Vale? Aquí no ha llegado, no ha llegado a tocar. Vamos a ver si el lunes toca y luego se nos viene abajo. No lo sé. Yo tampoco lo tengo todo muy claro. Hay gente que lo tiene muy claro que ya... Pero bueno, esto es un canal de una hora. Es decir, es un canal muy, muy bueno. Se ha llegado todo el día subiendo. Fantástico. En cuanto a cuatro horas, fijaros que en una, dos y tres velas de cuatro horas, pues bueno, se ha comido todo lo perdido anteriormente. O sea que lo ha hecho con mucha intensidad. Vamos a decirlo en intensidad. ¿Por qué? Porque el volumen de esta pedazo de vela, tampoco es para tirar cohetes. ¿Vale? Es un volumen de impulso decente que está dentro de, bueno, de esta media de máximos, pero no está en velas importantes como esta, que fue una vela de arranque. La primera que fue a por esta media de 200 ahí y después, ¿vale? Esta otra, que fue una vela de arranque, aunque luego se desinfló. Esto ahora, evidentemente, ha cerrado el mercado, pues ya se ha desinflado, ha ido ya con menos volumen. Vamos a ver con qué ganas abre luego ya el domingo por la noche, lunes por la mañana, a ver qué tal va los futuros del SP. Por otra parte, Bitcoin, ¿qué ha hecho? Pues en principio, pues el canal en el que estamos, ¿vale? En este canal descendente, hubo falla aquí. Como dijimos, ha roto en la parte superior y ha hecho pullback justo, ¿vale? A la línea del canal. A partir de ahí, rebote. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí? Pues vamos a ver qué quiere el fin de semana, porque lo mismo te hace un doble techo y se va para abajo. O simplemente está empezando a generar un canal descendente. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Estuvimos viendo ayer la línea RSI en cuatro horas, ¿vale? Con un toque, dos toques. Estaba generando el tercer toque y al final la perdió. Pero la ha recuperado. Ha recuperado. Esto sí es un movimiento bastante raro. Bueno, normalmente la pierdes, haces pullback y sigues abajo. Pero la ha recuperado por las circunstancias, por las noticias que ha habido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues venga, arriba, ¿vale? ¿Va a ser esto el inicio de un canal ascendente o va a ser el inicio de un canal descendente? Todavía no lo sabemos, ¿vale? Es muy pronto. Vamos a ver cómo funcionamos a lo largo del fin de semana. Y qué pasa con los futuros que han cerrado en 20.700, ¿vale? Es decir, han cerrado en ese punto máximo. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Irá arriba. De momento está cayendo por debajo de esa zona, de esos 20.700. Está en 20.632. A lo mejor hace una caída a la baja y luego vuelve a subir. No lo sé, no lo sé. No tengo nada absolutamente, nada claro con este movimiento. No me acaba de convencer. No me acaba de convencer absolutamente para nada. Por varios motivos. Y el primero es el de siempre. El volumen. ¿Vale? Hoy, a pesar de haber caído, haber subido, es decir, habernos movido en un margen bastante amplio, tenemos menos volumen que en esta vela y que en esta otra vela. ¿Vale? Siendo una vela más pequeña, tanto de cuerpo como de mecha a mecha, de punta a punta. Es más pequeña que esta y más pequeña que esta. Tiene menos volumen también, inclusive, que en la vela roja. Es decir, ha subido el precio, pero ha bajado el volumen. Y estamos pegándonos de bruces con la medida del 100. En todo caso, el movimiento, el objetivo, ya lo dijimos, teníamos varios objetivos. El primero se ha cumplido. ¿Vale? Esto es súper positivo. Primer objetivo cumplido, que era la ruptura y pasar 20.500. Vale. Lo hemos pasado. Ahora, siguiente objetivo. Resistencia, importante. Y con el objetivo puesto en los 22.500, ¿vale? Esa es la realidad. Resistencia, resistencia, breakout, fallo, fallo ahí, chunco. Resistencia, resistencia, con lo cual, cuando toquemos aquí, puede ser una resistencia o puede ser que, como hace Bitcoin muchas veces, las pasa como mantequilla y luego se apoya en ella. ¿Yo qué creo? ¿Yo qué creo? Yo sí creo que podemos ir más arriba, ¿vale? Pero lo que me va a rayar, ya sé, es esta zona, la zona de la media de 200. Yo no lo veo. Tenemos una resistencia horizontal. Tendríamos una media. Lo que siempre buscamos, no zonas de confluencia. Resistencia horizontal, resistencia dinámica y resistencia diagonal. Todo en una misma zona. Yo dudo mucho que se vaya a pasar de ahí, ¿vale? Lo dudo mucho. Aparte que, bueno, estaríamos en diario con un desgaste RSI, bueno, interesante. Que no tiene por qué, porque se pone a hacer dientes de sierra. Ya sabemos que eso se lo va comiendo y no influiría demasiado. Pero, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a ver aquí, esto es, FTX no me vale. Coinbase sí me puede valer. Vemos también que el volumen efectivamente también ha bajado. ¿Vale? Vamos a ver qué tal termina el día, qué tal termina la semana. Vemos en Bitstamp también el volumen ha bajado, aunque bueno, es menos significativo hoy en día Bitstamp. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal terminamos el día. Porque puede que terminemos más arriba el volumen, que todo vaya mejor, seamos felices y comamos perdices. Pero lo más importante, como siempre para mí, sigue siendo el semanal. El objetivo, el objetivo en semanal sería ir a por la media de 200, esa media que necesitamos pasar para tener al menos como un poco la sensación de que podemos estar en un inicio de un movimiento de cambio de tendencia, que de momento no lo es. La subida del día es un 5,40, no nos vayamos a volver locos, ¿vale? Que es que vuelvo a lo de siempre. Fijaros que la semana, en la semana pasada subimos un 1,60 y esta semana hemos subido un 5,40. De momento, en la semana. Y la gente ya está en 30.000. Ostras, para que pase eso faltan más cosas. Faltan bastante más cosas. Entonces, relax, relax. Que todo esto que hemos subido, lo pierdes en una vela tonta, ¿vale? En nada, ¿vale? Pam, pam, pam. O sea, y esos son semanales. Que tenemos velas de diario bastante más chungas de un 5,40 semanal. O sea, una vela de estas, de un 9,92, 10% en un día. Te haces rush y te ha mandado a 17.000 otra vez. Vale, entonces, de verdad, relajarse. Está bien, ¿vale? Está muy bien, el movimiento es muy bueno. Bueno, media de 100 haciendo de resistencia, perfecto. Media de 50 ahora mismo haciendo de soporte. Eso es muy bueno, ¿vale? Pero necesitamos confirmar un movimiento importante que todavía no se ha confirmado. Y es una resistencia de la de verdad. De momento hemos pasado una de la de juguete. Vamos a la de 22,500. Y con esta zona horizontal, que esa es una resistencia de la de verdad. ¿Vale? Lo vamos a ver la semana que viene. O sea, que tampoco queda mucho. Y la buena, 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 buena del todo es la de 24,500, que ya veremos a ver. De momento vamos pasito a pasito. Así que, bueno, bien. Bueno, ya lo tenemos aquí. No voy a volver más loco porque es que esta línea de tendencia que yo tengo aquí, esta línea verde, con un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, para mí es una resistencia súper importante. No pasa de los 22,100. ¿Esto qué dice que no lo va a pasar? Ni de coña, ¿no? No sé si lo va a pasar. Si la pasa, tenemos otra más importante todavía, que a día de hoy estaría en la zona de 27,8. Pero bueno, si contamos un poquito en la temporalidad, la zona de 25, ¿vale? Me vuelvo a decir, 25 y pico, difícil de pasar, ¿vale? Bien. Dicho esto, Ethereum, bien. Se ha comportado bastante bien. Igual, muchas mentes pensantes, y bueno, pues yo también creo que es posible que podamos hacer una figura de doble techo en esta zona y volver a caer. Estar muy atentos a ese posible movimiento. Pero sí que es cierto que, tanto en Ethereum como en Bitcoin, y sobre todo en Bitcoin, ¿no? Si nos vamos a cuatro horas, estamos buscando, vamos a verlo en una hora, ¿vale? En una hora tuvimos esta divergencia clara, clarísima, ¿vale? De, señores, aquí pasa algo, nos vamos a ir para abajo, y efectivamente nos fuimos para abajo. Y este mismo movimiento es el que ahora mismo estamos, o debemos esperar, en cuatro horas. Es decir, que suba más arriba, tengamos una divergencia, aquí precio al alza, y aquí a la baja. De hecho, si se viniera a pasar a los máximos un poquito, seguramente el RSI estaría más bajo que este punto, con lo cual ya tendríamos la divergencia. Estarás muy atento. ¿Tiene por qué hacerla? No. Puede hacer un doble techo con un techito un poco más abajo y caer, y ya está. Pero, de momento, el mercado nos dice que está súper potente, y vamos, si vamos al mercado dependiente del que somos ahora, que es el SP500, el SP500 vemos que en cuatro horas está súper lanzado, tiene margen para poder seguir subiendo. Sí que es cierto, claro, que en una hora se ha ido un poquito de madre, ¿vale? Pero bueno, con ponerse aquí, hacer dientes de sierra, la última vez que llego a estos niveles, fijaros lo que hizo. Vino aquí, hizo este doble techo, pam, pam, y se vino abajo otra vez. ¿Esto quiere decir que va a hacer lo mismo? Ni de coña, no quiere decir nada. Simplemente, lo que sí que ha cumplido muy bien ha sido llegar, por fin, sin tocar solamente con la mecha, ¿vale? Que era lo que había hecho hasta ahora, ¿veis? Había tocado con la mecha y se vino abajo la zona objetivo, la zona de 3.900. Ahora que la ha roto y ha pasado la media de 100, el siguiente paso será consolidar en la zona e irse a por la media de 200, que yo creo que al igual que pueda pasar con Bitcoin, y veis, mirad, igual, una zona, un punto de pivote horizontal, resistencia horizontal, resistencia dinámica con la media de 200, resistencia diagonal con la línea de tendencia, otra zona de resistencia, zona de 4.150 aproximadamente, para el S&P 500, y es algo muy similar, muy, muy similar, casi calcado con Bitcoin. Zona horizontal, media de 200 y línea de tendencia. O se da muy, muy, muy bien, o ahí nos van a meter una bofetada de realidad, donde va a hacer un dish, dish, y nos va a mandar go home with your mother, y a tomar por saco. Ethereum, como lo he dicho, bien, si la figura va bien, doble techo, esperemos que no, y siga hacia arriba. Y vaya a esta zona de resistencia, en la zona de 1.700, que tenemos ya proyectada, 1.720 aproximadamente. El total market, muy bien también, vela del día, abrazando la vela anterior, negativa, así que bastante bien, eso es muy positivo, sobre todo mañana, sábado, sábado, día de altcoins, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, y posiblemente mañana caiga a la zona de 41, ya otro 0,20%, o un poquito más, inclusive puede caer, después un cuidado, ¿vale? Después cuidado, porque puede ser un punto de zona de rebote de la dominancia de Bitcoin, con lo cual puede darse un poquito la vuelta a la cosa, ¿no? Pero está muy, muy interesante. En cuanto a las altcoins, pues bastante bien el día de hoy, se han portado muy bien, pues fíjate, 29%, 10%, 12%, y estaba lloviendo, pues un poquito de Cardano, ¿por qué? Porque está en una zona de una línea de tendencia interesante, ¿vale? Y con una media dinámica, que es la de 50, que si mañana le da por romperla, pues ya tenemos objetivo a la siguiente línea de tendencia, junto con la resistencia dinámica que tenemos en la media de 100. Y esta zona, este punto de pivote, en la zona de 0.4623, más o menos, es esa zona de confluencia, vamos a marcarla, porque no es un punto exacto, es una zona, en la cual, pues bueno, si pega ese subidón, nos llevaría aproximadamente un 7 o un 8%, ¿no? Desde donde estamos ahora, más o menos, ¿eh? A ver, a ver, si estoy yo aquí sin dibujar, aquí, ¿vale? Nos llevaría, ah, pues mira, un 12%, o sea que estaría muy bien, además ha sacado un 10, si mañana se espabila un poco el mercado de las altcoins. ¿Qué cosa un poco no tan bonita tiene? Vamos a ver cómo cierra, y es el volumen, veis que el volumen desde esta primera vela, pues ha bajado, ha bajado, ha bajado, y sin embargo el precio sigue subiendo, ¿vale? Hay una divergencia, no tiene por qué ser definitiva, y máximo que todavía quedan dos horas y pico, y podemos rebasar el volumen de la vela roja, cosa que por lo menos igualarlo, cosa que no estaría mal, ¿vale? Vamos a ver qué tal se porta mañana, ya sabemos que los sábados no suelen ser más los días para las altcoins, con lo cual, bueno, pues si se portan bien, genial. Y poco más que añadir, chicos, simplemente precaución, amigo conductor, no nos volvamos locos porque hemos subido hoy un 1,5%, aquí un 3,44%, aquí un 3,88%, o sea, no son grandes subidas, una gran subida de Bitcoin o una subida decente, pues es una vela de este tipo, ¿vale? 10,5%, ¿vale? Estas velas, ¿vale? De este tipo, que te da un 7 y pico, 8%, ¿vale? Pero es que todavía no hemos hecho esa vela de escape, ¿vale? Si hacemos una vela de escape de ese tipo, entonces sí podíamos pensar en algo, pero fijaros en las últimas veces que las hemos hecho, cómo nos han metido un bofetón en el sumo sido para abajo. El bofetón último nos lo dio la media de 100, con lo cual el siguiente lo más probable es que nos lo dé la media de 200. Si os cuadra, oye, pues bien, y si os sirve para algo lo que os digo, pues mira, mejor. Pero bueno, cada uno al final que tome sus propias decisiones, tener cuidado porque este mercado es un mercado en el cual podemos perder mucho dinero, igual que también se gana, evidentemente, también podemos perderlo. Y yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, de una operación abierta en la que estoy ganando, pero tengo otras operaciones en la que estoy perdiendo. Y es una operación, además, en pruebas, es decir, que es una cuenta, es una cuenta demo, ¿vale? Estad muy atentos, ¿vale? Porque es una buena, yo creo que es una muy buena herramienta, Skilling también para, no solamente aparte, bueno, si el que quiera traer en ella es genial, pero que creo que puede ser, a ver, vamos a ponerlo aquí, puede ser una herramienta bastante maja para entrenar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si os sirve, pues sí, me alegro por vosotros. Y poco más, buen fin de semana a todos. Y como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.